Gracias por ver el video. No, no es correcto. No, no es correcto. No, no es correcto. Eso sí es correcto. ¿Usted se compromete a cuidar a los animales? Sí. ¿Usted se compromete a cuidar a las plantas? Sí. ¿Usted se compromete a cuidar a los animales? Sí, todos los días, sí. ¿Usted se compromete a cuidar a los animales? 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 Esta niña se gusta, es un poco difícil pero bueno, ya voy a dar a esta plantita todo aquí, se entiende, ya está molado el bujo, ya mi amor, muchas gracias por venir. ¿El señor respeto debe estar solo en la mañana? No, debe estar todo el día, señor respeto, en mí. ¿El señor respeto solo debe estar en la tarde? No, todo el día. ¿El señor respeto solo debe estar en la noche? No. ¿El señor respeto debe estar en la mañana, en la tarde y en la noche? Sí, todo el día. Mónica, ¿debo respetar a los animales? Sí. Mónica, ¿debo respetar a las plantas? Sí. Mónica, ¿debo saludar siempre? Sí. Mónica, ¿cómo te comprometes a respetar? Sí, yo me comprometo a tratar bien a todos. ¿Puedo equivocarme? Mónica, ¿a ver? Solo tratar. Claro. Mónica, ¿tú? También se debe estar en un componente con todos. A tratar bien a todos los animales. ¿No? Mónica, ¿no? Mónica. Sí, también bien. brazos abiertos abiertos para que todos se puedan visitar se puede tratar bien esta media rara de mi madre y de mi boca y de mi boca una bolsa la bebida y de mi boca la bebida que es la bebida 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 14, 15, 16, 20, 18, 20, 21, 22, 22, 22, 23, 23, 21, 22, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 29, 29, 30, 20, 30, 30, 31, 21, 21. ¿Sombre en la noche? No, todo el tiempo. ¿En la mañana y en la noche? Sí, también. En la mañana y en la noche, en el día, todo el tiempo. ¿Tengo que respetar a los animales? Sí. ¿Tienes que cuidar a las plantas? Sí, hay que cuidar a las plantas porque eso nos da la vida y la salud. ¿Tengo que saludar? Sí. Tienes que saludar a todos, siempre, desde que entran por la puerta, a los profes, a todos los que ustedes miren. ¿Tienes que saludar a las plantas?